Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tu pima, nadie más que yo Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tu pima, nadie más que yo Te quiero como quieren, las naves al espacio Como aman las estrellas, el manto de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como aman las playas, a las ondas del mar Y a mi mismo me quiero Como te quiero a ti Así es que te quiero yo, así es que te quiero En el homenaje de don Manuel Acostojeda Se ha colado a la tarima Willy Rivera Así es que te quiero yo, así es que te quiero Hey, en vivo y a todo color Directamente de acá yo, pa' mi gente Así es que te quiero yo, así es que te quiero Pa' que no vos se romperá Así es que te quiero Pero que pa' que ya te hablan ya los rumberos Así es que te quiero Todos los muchachos y en el piano lucho muerto Así es que te quiero Pa' que vacilen, pa' que no bailen con esto Así es que te quiero Ni tu padre, ni tus hijos, ni siquiera mamá buena Así es que te quiero En esta vida no encontrarás quien te guiera Así es que te quiero Muchachos, acabando la rumba buena Así es que te quiero Manos de cariño, ojos de dulzura Tantas cosas lindas recibí de ti Una locura, no quererte igual a ti Manos sin caricia, besos egoíta Tan poquito amor fue el que yo te di Que con mi avaricia te aleje de mí Hay un decir popular Que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierdes Hoy tengo que hacer das Y yo no quiero perderte Que cambiaré si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves aquí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves aquí Porque yo quiero demostrarte Que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos En abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta Si vuelves aquí Hay un decir popular Que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que se va Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Que cambiaré si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves aquí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí Hoy el amor corre por mi cuenta Si tú vuelves aquí Es que yo quiero demostrarte Que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos En abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta Si vuelves aquí Si vuelves aquí El amor corre por mi cuenta Si vuelves aquí En mi palabra por Dios te lo pido A mi regresa conmigo El amor corre por mi cuenta Si vuelves aquí Si vuelves aquí Al despertar La rosa vencita En tu cama y harán El amor Tu verás Corre por mi cuenta Si vuelves aquí Desde aquí Yo la miro Se vinieron las familias Bombillos El amor Corre por mi cuenta Si vuelves aquí Vuelves aquí Y déjame volver a ti Yo te lo suplico Digo que el amor Corre por mi cuenta Si vuelves a mí Esta morena que está bailando Está bien buena Después de la muña Bailo con ella El amor Corre por mi cuenta Por mi cuenta Si vuelves aquí Vuelves aquí Que te necesito Dame moña Yo te lo suplico El amor Corre por mi cuenta Si vuelves aquí Si vuelves a mí Yo tengo tremendo Refrío Pero por todo eso Canto el mío El amor Corre por mi cuenta Con catarata Si vuelves aquí Aunque en la fiebre A mí me esté matando A las tarimas de Bartola Yo vine acá El amor Corre por mi cuenta Si vuelves a mí Vuelve a mí Y déjame volver a ti Yo te lo suplico Moya, moya El amor Corre por mi cuenta Si vuelves a mí Llámame Mándame un mensajito Yo te lo suplico El amor Tú vas a venir Corre por mi cuenta Si vuelves a mí Llámame a Willy Rivera Número 1.com Y yo te contesto Mi amor Tú verás Corre por mi cuenta Si vuelves a mí Te voy a enamorar Y a conquistar El amor Corre por mi cuenta Hoy el amor Corre por mi cuenta T advisá Corre por mi cuenta Y yo te davo